Yo no sé por qué razón no me dice que me quiere Aquí está mi corazón, esperando tus quereres No me escondas la cabeza, ni te pongas colorá Soplame un beso, guiñame un ojo, ponte celoso, ese me antojo Soplame un beso, guiñame un ojo, ponte celoso, ese es su antojo Soplame un beso, punchy punchy Dame la media medalla, dame la media medalla Quiero que tú sepas que lo de la playa, ya todo, todo acabó Doce novios tuviste, doce te abandonaron Oye, qué mala suerte, al altar no te llevaron Como soy superficioso, piensa de mí lo que quieras No seré el número trece, aunque de pena yo muera Yo número trece, no número trece Yo número trece, borrarlo de tu cabeza Ven aquí, junto a mí, confesémonos No, no pensamos que en el amor No hay comienzo sin un final Ante su bendición Y pecamos los dos, alejándonos de tu verdad Y es por eso que nuestro Señor, te pedimos perdón Dí, papá, dónde está el buen Dios Dímelo, dímelo, dí, papá Dí, papá, dónde está el buen Dios Dímelo, 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 papá Ya vamos los dos, tomados de la mano Tú misma me dijiste, grabemos nuestro amor Tatué tu corazón y el mío bien juntitos Y luego los crucé con la flecha de cupido No aguanto tu presumir, ni tu manera de ser Porque te portas así, haciéndome a mí sufrir Que te pintas, que te peinas, que no te aguanto mal No seas tan coqueta, no seas tan coqueta Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se encurcó Un hombre parado con algo me apuntó Yo sentí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Cuando te llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Y es cuando llega tu papá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, arena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Si lo busca un sapo, de vista se pierde Anda por el pasto y se viste de verde El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, arena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón El camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, arena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Un corazón, arena, tu corazón ¡Bravo! ¡Bravo!